Buenos días al pueblo venezolano que tiene la convicción, la fuerza, la energía de que vamos a cambiar nuestro país y lo vamos a llevar al futuro en paz, en democracia, en libertad, dejando la violencia y el odio atrás de nuestro pueblo. Es difícil hablar cuando la emoción está en nosotros. Pero cabe la pena recordar que hace apenas 10 meses esta Asamblea Nacional fue electa por el voto del pueblo venezolano. El 6 de diciembre votaron 14 millones de venezolanos por esta Asamblea Nacional. El 6 de diciembre votó el 74% del pueblo venezolano. Y ese pueblo venezolano nos dio el mandato a la unidad democrática de defender la dignidad y la constitución con las dos terceras partes de los miembros de esta Asamblea Nacional. Y mientras nosotros hemos elegido el camino del voto a través del referéndum revocatorio, mientras hemos elegido el camino de la constitución, mientras hemos elegido el camino de la democracia, mientras hemos elegido el camino del futuro y la dignidad y el progreso de nuestro pueblo que hoy sufre, ustedes han elegido la violencia, ustedes han elegido la corrupción, ustedes han elegido el golpe de Estado, ustedes han elegido la ruptura constitucional, ustedes han elegido robarle el derecho al voto al pueblo venezolano. Hoy venimos a oficializar a que esta gente enarbola una constitución que ellos mismos violan todos los días. Hoy, 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 venimos a decirle de manera oficial al pueblo de Venezuela y al mundo entero que Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado y que tuvo su culminación ese golpe de Estado al robarle el voto del referéndum revocatorio la semana pasada. Oficialmente, como jefe de fracción de la unidad democrática, venimos a oficializar ante el mundo entero la lamentable y dolorosa ruptura de la constitución venezolana por parte del gobierno que lo que hace es simplemente importarle el poder, la corrupción y los privilegios. Juan Germán Rocio, Juan Germán Rocio, Juan Germán Rocio, uno de los héroes civiles de la independencia y la libertad de Venezuela, nos da la claridad para el día de hoy. Juan Germán Rocio, dijo lo siguiente, frente al abandono de la constitución, el pueblo tiene el deber y el pueblo tiene el derecho a la rebelión. Y aquí estamos hoy, invocando las palabras de Juan Germán Rocio, líderes civiles de Venezuela, y con la misma tradición de la libertad, para declarar la rebelión con la asamblea nacional, frente a la ruptura de la constitución. Gracias. Gracias.